Primero, antes de iniciar, quiero decirles a ustedes que yo, en mi cabeza, por mi cabeza, estaba pasando, hace varios días, hacer unos ahorros para el próximo año financiar un apartamento en Santo Domingo y vivir por allá, como dicen los campesinos. Y después me siento yo a ver tanto problema, tanto atraco, tanta violencia, tanta delincuencia que hay principalmente en la zona más poblada de este país, por supuesto que en Santo Domingo yo he tenido que pensar para atrás, porque, les voy a ser sincero, a mí, en los últimos años, yo en mi infancia, parte de mi infancia la viví en Santo Domingo y después que me hice adulto, también viví un tiempo en Santo Domingo, pero ya, yo le tengo miedo, señores. No sé cómo la gente que me sigue, la gente que vive en Santo Domingo, no sé si vivan con miedo constante, con la delincuencia que hay en estos momentos en el Gran Santo Domingo, principalmente en el Gran Santo Domingo. Entonces, señores, a veces hay algunos temas que yo los trato por aquí y muchos de ustedes se preguntarán, pero eso solamente lo dices tú. Yo sé que muchos dirán, que muchos dirán, que muchos dirán, bueno, por ende, yo quiero aprovechar para presentarles una información que publicó una página que se llama Pedro Obran Info, ustedes saben que Pedro Obran es un municipio, y dice lo siguiente, miles de madres y ancianos le han cortado la tarjeta, oigan bien, supérate desde hace ocho meses, dice, miles de personas han sido afectadas por un desorden que hay en ADE y supérate, los usuarios llevan más de ocho meses dando vueltas a las oficinas para buscar la solución, pero no le dan una respuesta concreta sobre por qué no le devuelven su tarjeta y su fondo. El pretexto fue el cambio de plástico, pero desde entonces muchos de las personas no han podido recuperar su tarjeta, han gastado innumerables pasajes, tiempo y energía visitando las oficinas de supérate y ADE, le dan una fecha para ir a buscar el plástico y cuando van le dicen que regrese en 40 días laborales y más así llevan casi de vuelta en vuelta llevan ocho meses, a algunos le aparece que ya se la quitaron y a otros le dicen que tienen que solicitar nuevo desde cero para que tengan una idea. Yo quise aprovechar, verdad, quise aprovechar porque como le dije anteriormente, a veces uno trata algunos temas por acá, pero mucha gente piensa que es porque uno quiere hablar, verdad, porque uno quiere tratar algunos temas, uno piensa que uno quiere politizar el programa, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan que no es politizar el programa, es que obligatoriamente uno tiene que tratar estos temas. Tengo que cambiar la portada a la transmisión. Bueno, entonces, señores, siguiendo con la agenda, ¿verdad? Quiero que sepan que hay una jornada, una jornada de trabajo, de vacante, oficiada por el Ministerio de Trabajo. Esa jornada de empleo se celebrará este viernes 12 de abril en Santo Domingo Norte desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Entonces, señores, la dirección es la siguiente para llevar los currículos. la dirección será realizada en la parroquia San Antonio de Padua, calle La Altagracia, distrito municipal La Victoria, frente al parque central, para que tengan una idea. y ya entrando en las ayudas sociales, ustedes saben que yo les dije esta mañana, desde ayer, que a algunas personas se les están reflejando unos pagos, ¿verdad? a algunas personas se les están reflejando unos pagos. Entonces resulta, resulta y viene el caso, señores, que, un momentico, que yo quiero que ustedes salgan esto, y yo estoy investigando esta parte de acá. y es que a muchos de esos beneficiarios que se les están reflejando unos pagos, principalmente de bono gas, aquí habla de una nómina bono gas, el día 10 de ayer, pero oigan a qué hora, a las 3 y 11 de la madrugada, a las 3 de la mañana, para que tengan una idea por qué a esa hora. Bueno, yo más adelante les estaré dando informaciones, porque estamos investigando. Entonces, ustedes saben que hice un tremendo comentario esta mañana, con respecto a las personas que están siendo cancelados con licencia, y están abusando, no solamente porque lo están cancelando con licencia, también lo están poniendo con la lucha para pagar las prestaciones. Miren este mensaje que dice lo siguiente. De Joana Solín, Lebron, dice, Buenos días, bendiciones santos, a mí me cancelaron bajo licencia médica. Tengo problemas de un brazo en mi lugar de trabajo. No me dieron un peso. Para que ustedes tengan una idea, que aquí estamos huérfanos, pero cuando les digo huérfanos, es huérfanos. Aquí estamos completamente huérfanos. Aquí nadie defiende a nadie. Quiero que sepan, por otro lado, en el día de hoy estaban entregando la cajita digitales, señores. Las cajitas digitales las estaban entregando en el día de hoy. También donde se están realizando los operativos, señores, estaban entregando. Quiero aprovechar para hacer dos comentarios. Estoy hablando un poquito rápido porque no puedo durar mucho hablando por lo de la boca. Entonces, señores, quiero que sepan que hay mucha gente que ha instalado la aplicación mío del banco de reserva en su teléfono sin ser beneficiario de Superate. ¿Por qué piensan que Superate le dará tarjeta si tienen la aplicación? Señores, no. No, señores, no pierdan su tiempo. Usted, si no recibió la tarjeta de Superate vía Superate, o sea, la mío vía Superate no va a recibir un solo centavo de Superate a través de la aplicación. Me están reportando que uno de los problemas que tiene la administradora de sus sitios sociales, ADES, es que tiene más de un mes sin sistema. Eso es lo que le han dicho algunas de las personas cuando van a las sucursales. Y aquí está el plato fuerte, señores, de la noche. Plato fuerte de la noche. Mirenlo acá. ¿Por qué es el plato fuerte de la noche? Porque el señor presidente dice que si se reelige haría una reforma a la constitución. Y yo le quiero recordar la lucha que se vivió aquí en el 2019-2020. Contra la reforma de la constitución. Para ese entonces era Danilo Medina quien se quería reelegir para un tercer periodo cuando la constitución se lo previve. Entonces, señores. Vemos, desde hace mucho, yo le estoy diciendo a ustedes que hay que tener cuidado. Porque yo veo en el presidente actual que tiene características de dictadura. ¿Por qué? Bueno, por algunas, por algunas de la política de Estado que ejecuta por algunas decisiones que toman y ya está moviendo. No me diga a mí que si ya usted logra un segundo periodo. ¿Cuál es la necesidad de modificar la constitución? Usted lo está diciendo todo. Porque aunque digan, le voy a decir una cosa, posiblemente puedan alegar que es para otra cosa. Pero sabemos que todos los presidentes que estando en un segundo periodo intentan modificar la constitución es porque quieren conseguir un tercer periodo y aquí no vamos a permitir eso. Ya nosotros vivimos una lucha en el 2019-2020. Yo estuve ahí, señores, en esa lucha. Incluso el mismo presidente actual estaba en contra de la modificación de la constitución en ese momento. Y yo lo que no entiendo es cómo es que él puede pensar que entonces que para otro no y que para él sí. Así no es el presidente. Así que ya ustedes saben. Les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Nosotros, quiero que sepan que nosotros vamos a leer unos cuantos comentarios.